Música Un solo momento encuentro desde que ya se fue Estén en el cielo y se llevó a mi querer Mi primer recuerdo solo me quedó Y un ritmo de lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, niños, dime por qué Era que más me gustó ahora sin su amor Sin boca al joven apenas comenzó A vivir sus amores de mí se enamoró Y como tenía el corazón Para ti Paso los días, tomo el policón Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Música 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 Y seguimos bailando Y seguimos gozando Música 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 ¡Eso es cariño! ¡Eso es cariño! ¡Sí! Desde el Monte California ¡Eso es cariño!